Saludamos a toda la banda de YouTube Bienvenidos a la simulación De Canal 49 Después de algunos imprevistos Aquí en Twitch, ya estamos aquí señores Vamos a jugar el partido que nos Corresponde, el de la semana El de la semana 15 Contra los Arizona Cardinals De Kyler Murray y compañía Caballero 30 Ahí está Ahí se escucha todo Vamos a darle, a darle señores Como dice, dicho a darle que no se que Venga Vamos a patear Me parece bien Es en Arizona Vienen de semana de descanso Algo que se me olvidó decir en Canal 49 Pero vienen de semana de descanso Uno más que nos avientan Después de semana de descanso Pero confío que Niners va a venir fuerte Y comienza las acciones Con el corredor Que le está haciendo competencia A McCaffrey El señor Mitch Wichnowski Y ya quiere ser el corredor número 2 Estoy así un poquito Miren cómodo Porque estoy cargando el control Venga Venga Iban-bajo-cuenca-bajo-70 Dice Mejor le ganamos a los vaqueros en Santa Clara Caballero 30 Dice Es VDDQ Vas a rifar al Floki Vamos a ver si no la revisan Vamos a ver si no la revisan Yo espero que no Y es gol a nuestra Caballero 30 No nos escucha el pablete No nos escucha el pablete Es verdad que vas a rifar al Floki No, al Floki Jamás Jamás en la vida Lo voy a rifar Dejen ver No sé por qué no los escucho No, si yo debería de escucharlos A ver, dejen ver Si mi secretaria no está por ahí Se está dormida Dejen ver No, si, si está Debería de escucharlos Yo los escucho Los voy a tener que estar leyendo Porque está raro esto Caballero 30 Y va el chat de voz ya Y está activado Acaba el chat de voz Está activada la secretaria No fue fumble Pero ahorita yo los voy leyendo Ustedes no se preocupen Mejor le ganamos a los vaqueros de Santa Clara Ojalá que sí, hermano Si, ya salió corriendo El enanito Y ahí debería de escucharlos Ahí está ya Ah, es que Ahí está Era una falla Ah, miren Es que me está fallando el audífon Caballero 30 Dice M presenta Ahí está Ya, ya ahora sí Ya los oigo Estaba fallando Era la conexión del audífon Ahí está Hasta ahora sí Ya los escucho bien Y bonito Antonio So Antonio So dice Ya se oye Ahí está ya Sí, ya se oye Miren, ven como ya empezó Este Empezó para Ahí está bien Al flojo Y ya Se están poniendo locos Los cardenales Bueno, es que empecé Muchas 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 Cosas aquí Atrás Chaballero 30 Dice Oye, 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 oye Oigo, 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 oigo Ya ven lo que les digo No hay que confiarse con ningún rival Está ahí, está ahí ¿Dónde copas? Bien contenido Sabía que iba a intentar correr No hay problema Es tan peligroso aquí, cerca del gol Los seguridades, tienen que estar involucrados En el apoyo contra un quarterback como este Y en turn, van a pedir a sus compañeros Caballero 30 Dice Yo le estoy apretando los botones Al otro control para que se ponga Más difícil Ya se pudo hermano, gracias Gracias por ayudarme Feralmager 05 Dice Este juego se va a jugar muy bien Tenemos que barrer a la conferencia Tenemos que hacerlo hermano, tenemos Pero yo ya empecé mal, así que ahorita me tengo que aplicar Porque ya me empezaron anotando los cardinals Y esto no está chido Últimamente le he atinado un poco A los marcadores, pero sí al desarrollo De los juegos Espero que esta vez me esté yo equivocando Hay un castigo ¿Hora qué? Castigo Se me hace que hoy va a estar fea la cosa Pero vamos a aplicarnos Ya llegó un nuevo suscriptor aquí Corre, corre, bien 8 yarditas 8 yarditas Caballero 30 Dice Siempre está el mágico Hugo Uto Under y Z No carnal Yo no puedo hacerme eso Quería fallar a mi ética Madenesca A ver, mejor poco a poco Vamos a ganarlo Vamos que no Panda el punto Iban guión bajo Cuenca guión bajo 70 Dice El año pasado Blanqueamos a la conferencia Este año También Pero que así sea amigo Che Offside Uy, está Está raro el juego Está raro Offside Dos castigos ya En la primera serie ofensiva Che Bueno, 5 yarditas Segunda y 10 Y me pegó feo Ahí está Y vosado Primero y 10 Ah, ya se empezaron a A bronquear Va a estar tenso este juego Va a estar tenso este juego Va a estar tenso este juego Está McCaffrey bien Segunda y pulgadas Ya se va a acabar el primer cuarto Se acabó Vamos perdiendo 7-0 Señores Samu no, Samu no, Samu no, Samu no vivo Ahí está Y la 10 Ya también tengo que hacer mi top 10 de jugadas de Madden Estaría chido Segunda y 6-6 Segunda y 6-6 Caballero 30 Dice Si, Samu no, Samu no anda la defensa de Cardenales está malita no es tan buena no viste el canal 49 del jueves ahí les hablé de sus de sus stats lo único chido que tiene Cardenales su ofensiva terrestre es la 9 de la NFL no son tan malos por tierra pero a la defensa está está perdido casi como de este juego la touchdown de Broke Plurdy se empató el juego señores 21 que liga 7-7 es que había el 21-9 de los Jets ganándole a Miami pero 7-7 ya ahí está nada para nadie venga defense me atentontea al principio pero ya no puedo hacerlo caballero 30 dice saca las trivies de los Niners hago preguntas chinas de los Niners este empezamos con leves vamos a empezar con leves no sé ahorita alguna que se me ocurra cuántos campeonatos de la conferencia de la división oeste tenemos bien ahí está sí ahí está Oliver cuántos campeonatos de la división oeste de la conferencia nacional tienen los 49ers de su haber y cuántos lograríamos esta temporada de ganarlo ya apareció la defensa ahí está está bien pero Bill ¡Fiesta! ¡George Kittle! ¡Touchdown! ¡Caballero Boccurie! ¡Imagina la familia! Antonio Sow Dice Creo que si juegan así estaremos tranquilos antes del medio tiempo ¡Caballero Treinta! Dice Está difícil Hacerme Antonio Sow Hay que jugar así para tener... Descansar a los jugadores después del tercer cuarto ¡Oh! Pues tú dijiste que trivias caballero Una más sencilla Este... ¿Cuántas yardas le faltan a Divo Samuel para llegar a las mil yardas este año? Mil yardas creyentes Creo que 22 y vamos X-23 Casi, casi, casi le pegas Quince de su brillante... Está Fred Warner ¿Cuántas intercepciones lleva Fred Warner esta temporada? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Es en dos? Caballero 30 Pues ya dime la respuesta Son 21 Son 21 campeonatos en la división oeste Y vamos por el 22 Estaba cerquita Estamos bien Caballero 30 Dice Genial Está ahí Caballero 30 Dice M repites la preg Ay maldito hendado Está ahí Tiene tiempo Mande La de cuántas yardas le faltan a divo para llegar a mil yardas de scrimmage esta temporada ¿Qué? ¡Hasta la despedida! Sends out Andy Lee Here On 4th down Critten Return Christian McCaffrey ¡Ahhh! ¡Corre! ¡Ay! ¡Casi me pelaba! Combinadas ¡Bien bien bien bien! ¡Ahhh! Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Está bien. ¡Bien! Ahí vamos, ahí vamos. Brookley por 17 de 7. 104 ya recién el touchdown. Ahí nomás. Ivan Guión bajo Cuenca Guión bajo 70. Dice, este año los números no son lo importante. Lo que importa es el equipo que va a ganar la Super Bowl. De acuerdo, hermano. Así tiene que ser. Caballero 30. Dice, le faltan como 15 yardas o no. ¿Es Grimish? No, según yo le faltan 100. Caballero 30. Dice, voy a revisar. ¡Está bien! Y voy a revisar carnal igual y me saca de duda. Yo nomás estoy haciendo preguntas. ¿Qué es eso? 22 yardas ahí, 1st down. Normalmente, ves 3 tight ends en una formación. Tienes que pensar a ti mismo, esto tiene que ser una rueda. Y sé que es una seguridad. Cuando vi eso, tomé un paso por 2 hacia la línea de scrimmage. En vez de, le trajeron la bola y encontró uno de esos tight ends para un muy bonito pick-up. Hay Berdy en 1st y 10. ¡Uy! ¡Uy! No, gol de campo, gol de campo. ¡Bien! Jake Goody, que no ha sido tan ocupado. Bendito Dios. Ahí está. Se acabó. Y recibimos. Vámonos. Ya, vencamos. Vámonos. Las 49ers, a la mitad. ¡Vámonos! En la mitad. Caballero 30. Dice, efectivamente tiene 900 en total. No estaba yo tan perdido. Le faltan 100. Ay, casi bien Bueno, una yardita más El Ray Ray McCloud que ha estado regresando Patadas vivo A mí no sé qué tanto me agrada Esa idea, pero bueno Ay, se cayó por día Una yarda buena Ahí está vivo ¡Bien! ¡Qué atrapada! Estaban en el dolo personal Los bankers se votaron ¡Vámonos! Caballero 30 Dice Ahora a qué coach le van a quitar a nuestros Nainers ¡Vámonos! ¡Touchdown! ¡Touchdown! Christian McCaffrey No sé, hermano También eso es una cosa increíble Lo de Shanahan Estaba yo viendo a Creo que era de Heard Y decía esto, ¿no? O sea, lo increíble de Shanahan Es que La gente que ha pasado por su mando Son McVeigh Son McVeigh Matt LaFleur Con los Niners Mike McDaniel Dime Corrion Robert Salah Y sigue encontrando coordinadores por todos lados O sea, lo de Shanahan De verdad es una oportunidad De verdad es una cosa Hay que reconocerle al señor Que está haciendo un trabajazo Por eso hay un debate Y voy a hacer Voy a empezar a ahondar en ese tema Próximamente Supongamos que Purdy es un coreback de sistema Como dicen Ok Purdy es resultado de Shanahan Bueno Pues entonces Purdy No puede ser el MVP Porque Shanahan Es el que está haciendo esto Pues entonces El coach del año Tendría que ser Kyle Shanahan ¿O me equivoco? Ahí tenemos un problema En el NFL ¿Eh? Caballero 30 Dice Que usted traigan al Belichick Ah Belichick Yo creo que ya también Pues no quiero decir Que ya fue Pero ya fue Tiene 71 años El señor Claramente Como gerente general No fue lo suyo ¿No? Me parece que funcionó mejor Como coach Nada más En cuanto empezó Tuvo la gerencia general Se armó buena defensa Pero la ofensiva Creo que no caminó Nunca encontró las piezas Y por eso Le están dando aire ¿No? Caballero 30 Dice Era un coach de def Y se notó Por eso Por eso Bueno Resultados a la defensa Entre comillas Pero la ofensiva Pues no más No Miren los cortes Miren los cortes ¿No? Nuestra ¿A dónde viene? A lo mejor Los patriotas Deberían de ver Si Mike McDaniel que ya lo desemplearon los Riders pudiera venir otra vez al menos de coordinador ofensivo o algo así o sea que Ertz estaba rumorándose que podría llegar a los Niners yo no veo mucho el por qué o para qué como para qué o qué podría ser una doble ala cerrada muy peligrosa con Kiro ya es zonas que estoy cediendo ustedes no se me preocupen caballero 30 dice había un te que agarraron en el draft sí, este, pero creo que está lastimado ándale, el Blitz no se lo esperaba bien sí, este, ay, ¿cómo se llama? Tafu un Tafu o algo así pero está lastimado, ¿no? se lesionó y ya asimiló un Tafu o algo así bueno, te agarraron unIE ¿Dónde está Hargrave en la zona de pase? Cuarta y doce. Acabó el tercer cuarto. Caballero treinta. Dice. Greenlow anda lesionado o no. Te andas el tidón, pero... Va a jugar lo que leí yo, es que sí va a jugar. ¡Ah, no puede ser! ¡Chí! ¿Qué festejan si nos hicieron desprender el gol? ¡Ah, la fiesta! Número uno en robos de balón hasta aquí, mire. Caballero treinta. Dice. Me está gustando el novato profundo. Jagir Brown lo está haciendo realmente. ¡Bien! ¡Ahí está! ¡¿A dónde?! Mercera y Boras. La defensa cerrándose. ¡Oh, y... Cuarta. Bien la defensa, bien la defensa. Caballero treinta. Dice. Será la próxima pareja de Ufangre. Sí, es que ese, 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 ese... Tan de Mufanga y J. Brown creo que va a ser... ¡Ahí está Ufangre! ¡Vámonos, Pixix! ¡Corre, corre! Hablando de Ufangre, lo invocaste. ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡Trixix! ¡Sala no Ufangre! ¡Sí! No sé ni a dónde la tiró, pero bien. 106 yarditas, 104 yarditas fácil. Caballero treinta. Dice. 100 yardas desde la sala del hospital. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está, señores! Desde la cocina hasta el garage. Y este bien. No hay bronca, no hay bronca. No hay bronca, no hay bronca. No hay bronca. En esta tercera tercera. Defensively, ¿están bien con eso? Short, pequeña ruta. Tocando en la pared. Ok. Bien, cliché alerta. Es hora de hacer un buen juego. Porque tienen que tener algo más grande en el campo. No pueden simplemente tomar lo que les da. Tienen que forzarlo y hacer algo grande para ellos. Ahora Murray, está en la segunda. Fue en la derecha. ¡Está bien! ¡No puede encontrar un recíver y está llevado. Y es captura ya en la... ¡Eh, vean! Y también en la vida real. Lleva 9 y media. Nada, nada, nada. Cuarta. ¿La van a jugar? Yo creo que sí. Y es incompleto. Ellos lideran big. Y una gran parte de eso ha sido como han tomado su play a un nuevo nivel en esta segunda half. No puntos permitidos desde el break. Y puedes agregar otra incompletión a la total número que se forzaron en este ruta. Bien. Mira quién fue. Jair Brown, mira. Esa va a ser el tándem la próxima temporada. Ufanga. Y Jair Brown, señores. Vengo del futuro. ¡Ja, ja, ja! Caballero 30. Dice... Voz de profeta. ¿Y tú los invocaste, hermano? Está Brandon Ayoub, que no había parecido mucho a Estad. Caballero 30. Yo fui casi. Camarabanda platiquen con Pablete es mi amigo. Todos nomás pasan a saludar y ya. Y ya se van. Bueno, si hay cinco espectadores. Aquí en Twitch. Pausa los dos minutos, señores. El juego está casi definido. Algo así creo que podría ser. Yo digo. Un mes, un mes, un mes, un mes. Este me gusta. Tenía que despejar la zona bien. Tercera y dos. Un smash, ahora un smash. Este es bueno. Caballero 30. Dice... Espero que le den descando a los titulares 10 días y el tercer cuarto. Está Yushek. ¡Ay, casi! Espero que sí, si el juego se da así como... Vamos por ella. Están de acuerdo. Está Terce. ¡Corte y Jennings! ¡Yuan Jennings! Distribuyendo el juego a todos. Todos ya aparecieron. McCaffrey, Yushek, Jennings, Aiyuk, Divo, Kittle. ¿Qué más podemos pedir? ¡Chin! ¡Ah, lo equivoqué! ¡Horrible! Perdón. Yo creo que sí. Jennings no es un jugador caro. Yo creo que sí todo lo podemos aguantar. Todavía un ratón al buen Yuan Jennings. No doubt about it, and his coaching staff will be emphatic about he shouldn't have thrown that ball. But remember, second year, as you noted, on-the-job training, so he's got to take this feedback that he's getting, negative or otherwise, and turn it into positives moving forward. Caballero 30, dice, hay buenos aveluar en espera. Vienen buenos receptores en draft, según yo, van a venir también buenos corebacks. Es que habrá que ver que... Y de un tiempo, tercera y doce. Tercera y doce. Cuarta y doce, cuarta y doce, cuarta y doce. Ah, van a patear. Y ya no quieren problemas. Ok. No quieren que les salute más puntos. Bien. Muy buen retorno ahí. Dóndele incluso 20 yards. En control del fútbol, cambiando las manos aquí con muy poco tiempo en este contesto. Vienen con un paquete de jumbo para comenzar la drive. Eso parece que se va a dar aquí. Caballero 30. Dice, voy a sacar a mi Floki. A ver, ah, tiene también un Floki. Caballero 30. Dice, saludos a todos. Saludos, mi hermano. Cuídense mucho. Ay, casi. Parecía. Touchdown. Oh, sí, touchdown. Dice, ya lo saben, ya lo saben, hijas de todos los padres posibles. Viene el Ave María. Touchdown, New Yorker. Ya está mi hermano con minors. Y se la llevó, está touchdown. Y se la llevó, está touchdown. Qué bonita manera de terminar el partido. ¿No? 37-7, señores. Lo vieron en Canal 49. Ese es mi pronóstico. A ver qué pasa el domingo. Apoyar mañana con todo a los 49ers. Dice, 49ers, señores. 49ers. Gracias por estar en la simulación. Ya despido aquí a Twitch. Despido a YouTube, carnales. Este, cuídense mucho. Nos vemos el lunes en la plática. Primero, plática post-game. El domingo va a haber plática post-game. Miren qué aplastadote les metimos. Este, y el lunes podcast. Y ya se la saben. Ahí vamos. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Un abrazo a todos. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. No, no, no.